Y vamos a continuar con Marcos. ¿Están listos, Marquitos? ¿Tu señal ya? Muy bien. Adelante, simplemente, Kennedy. ¡Higher than anyone! Farther than anyone. I know I can do it. Yes, we know you can do it. So don't fall out. You'll never leave till the fall. You're too high up. You're too high up. Let's just not stop. Just how you can go. If you keep going on, you'll end up in order. Get it up. 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 Get it up ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 Este amor que es de verdad Ven, quédate conmigo estando Espero nunca te alejes No puedo existir Bastar un minuto sin ti Ven, quédate conmigo estando Espero nunca te alejes Ven, quédate conmigo estando Ven, quédate conmigo estando Ven, quédate conmigo estando Ven, quédate conmigo estando She's a DJ girl Streaming records around the world ¡Gracias! 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 ¡Gracias!